Vamos directo al grano, ya me conocen, soy Wilmer Domínguez Remar, creador del canal Pachamama TV, que ya tiene más de 4.000 suscriptores y el canal Inti Noticias con más de 125.000 suscriptores En esta ocasión quiero comunicarles algo sumamente importante, en primer lugar agradecer a todos ustedes que escuchen este vídeo, que lo vean no está pensado para divulgarse públicamente, es un vídeo pensado para que circule entre nosotros, los que estamos actuando en las redes sociales vamos a diferenciar rapidito nomás, los periodistas que son periodistas de toda la vida, que han hecho la carrera, que han hecho los estudios, o que llevan años de experiencia en la comunicación, que ciertamente no es mi caso están los activistas políticos, sociales, los que han estado dando la batalla en las calles, que incluso pertenecen a partidos políticos y que además ahora están en las redes ciertamente yo no soy parte de ese grupo y estamos los que reciben hemos aterrizado como paracaídas y que hemos directamente abierto nuestros canales en YouTube y que estamos en Facebook también y que nos interesa por supuesto apoyar al Perú la transformación si entre estos tres grupos de personas nos respetamos mutuamente vemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades pero sobre todo decidimos unirnos sin perder nuestra independencia yo creo que podemos hacer mucho por el país y el país, el pueblo, nos lo va a agradecer ¡Gracias! 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 Dicho esto, quisiera a continuación mostrarles una idea, un proyecto, una iniciativa que creo muchos de ustedes van a compartir vamos allá, ¿de qué se trata? bien, se trata de una plataforma, de una página web independiente de YouTube independiente de Facebook independiente, libre mire, esta página la he creado yo con mi hermano, Wilbur Domínguez del canal Es lo que hay ¿de qué se trata? esta página está en desarrollo aparece de entrada las benditas redes sociales y aparece el presidente de México ¿por qué? porque esta página ya tiene dos años de existencia, de vida y fue pensada cuando este servidor tenía su canal que se llamaba Inti News y hablaba de México ahora que tenemos Inti Noticias y ustedes han aparecido en la escena con mucha fuerza en este último año, a raíz de las elecciones del presidente Pedro Castillo hemos considerado necesario abrir esta página a todos ustedes hermanos, hermanas que me están escuchando ¿de qué manera? miren, vamos a transformar esta página para convertirla en peruana es decir, que en lugar que aparezca aquí el licenciado Andrés Manuel López Obrador aparezca la página de la presidencia, es decir, los vídeos del presidente Pedro Castillo lo primero como no tiene YouTube, pondremos pues su Facebook, ¿no? o el Twitter, ya veremos pero tiene que estar el presidente Pedro Castillo porque tiene que ser una página al Perú esta página de México seguirá estando ahí pero en segunda línea o sea, habrá una nueva pestaña que diga México, pum, y saldrá esto pero de entrada la nueva fisonomía que va a tener esta página va a ser de Perú ¿qué más tiene aquí? miren los YouTubers ya en este momento, en esta página como les digo, está todo orientado a lo que es México y ahí están los los de México ¿ya? hay alguno extranjero que hablaba de México por ejemplo, con Perón en el exilio Chapucero Doble D Daniel Levita y acá está este servidor cuando tenía Inti News ¿ya? cuando tú te vas a alguno de ellos aquí es decir Pavel todos nosotros los que ahora ustedes van a estar viendo este vídeo van a estar ahí en estas circunstancias así con esta presentación ¿qué más? mire, por ejemplo si tú vas al de Ricardo Belmond ¿qué hace? el servidor te redirige al YouTube de esta persona en este caso pues Ricardo Belmond hace tiempo que no ha publicado nada no no está ahí pero vamos a ver a alguien que sí que está publicando que es a día de verdades este es un YouTuber mexicano con más de un millón de suscriptores que es a día de verdades lo primero que sale es el último vídeo que él ha colgado en YouTube y se ha colgado algo en Facebook también te vas a su Facebook y ahí está es lo que ha publicado 26 de octubre de 2020 o sea que no se ha actualizado que es a día de verdades ha abandonado su 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 Facebook vamos a ver con otro por ejemplo W que nos sale de nuestro hermano Daniel Levita ahí está el último vídeo que ha colgado nuestro hermano Daniel Levita entonces cuando tú entras a su YouTube están en la página benditas redes sociales cuando tú vas a entrar a YouTube vas a ir al YouTube de Daniel Levita es decir esta página sirve para estar todos los que estamos en la lucha que el público sepa quiénes son sus amigos que todos los que estén aquí son los que defienden la transformación aquí no hay infiltrados aquí no me va a venir un Willler a decirme mira Willmer te pago 10 mil dólares quiero estar ahí discúlpame hermanito pero aquí tú nunca vas a estar aunque me pagues un millón no vas a estar aquí porque tú eres contrario a la gran transformación entonces ¿qué pasa? que como yo no le quiero quitar sus vistas a Daniel Levita ni a ninguno de ustedes al contrario quiero utilizar esta plataforma para mandar más visitas más vistas a tu canal ¿qué haces? te vas a YouTube entonces estás en el YouTube entonces lo que haces es te vas al YouTube de Daniel Levita y ahí está el canal de Daniel Levita por cierto le mandamos nuestro saludo ya tiene 135 mil suscriptores entonces lo que hace esta plataforma que te he enseñado ¿qué es? ¿qué es? pues una pasarela una plataforma donde estamos todos pero independientes cuando tú vas a ver al YouTuber que te gusta estás yendo al canal de él es decir cuenta las vistas a él ahorita esta vista que estoy haciendo no cuenta para las benditas redes sociales cuenta para Daniel Levita ya amigos bien vamos allá entonces esa es la propuesta ¿sí? que les quería hacer de que todos ustedes se unan se unan aquí a las benditas redes sociales entonces aquí que estemos todos los peruanos que estamos apoyando la transformación del país por favor muy importante esta página no está hecha para darle gloria a Wilmer Domínguez al canal de Inti Noticias no aquí todos vamos a estar en igualdad de condiciones y en el apartado youtubers van a salir en orden alfabético para que no haya celos profesionales ni nada ya va a ser de manera alfabética a de Alfredo Jalife c de Campechanando c de Conexión MX c con Perón El Exil o sea por ejemplo Chapucero que es uno de los más famosos de México más de un millón de suscriptores igual entonces ¿yo qué necesito de ustedes? que me manden una breve reseña es decir por ejemplo dice Nacho Rodríguez periodista sin chayote y tuitero compulsivo gradó Nacho como lo conocen sus amigos es uno de los más famosos youtubers políticos de México Ignacio y su hermano Mauricio acumulan ya cinco botones de plata nada menos y uno de oro por sus canales en YouTube bueno pues lo mismo necesito que ustedes los que quieran estar en esta página me manden una reseña de ustedes pade de chayguasi pum y un breve resumen de quienes son ustedes ya por favor muy importante entonces mándenme también los enlaces a sus canales a su Facebook si lo tienen a su Twitter si lo tienen a su Instagram a todo lo que tengan ya también muy importante mándenme la información para que los los que quieran apoyarles también puedan saber cómo hacerlo si tienen algún número de cuenta mándenme por favor para que pongamos ahí en la página vuestros números de cuenta vuestros yapes toda la información para que les hagan donaciones a ustedes directamente también habrá un apartado para los que quieran donar a la plataforma las benditas redes sociales entonces las personas van a poder elegir oye pues esta plataforma las benditas redes sociales yo la quiero apoyar porque hace un trabajo bueno perfecto a la plataforma las benditas redes sociales su yape pero además yo quiero apoyar a pavel no quiero apoyar a timoteo no me cae bien timoteo yo quiero a pavel perfecto pues ahí está el apartado de pavel donde tendrá pavel y te apoyará directamente a ti nosotros no queremos ser intermediarios transparencia total hermanito hermanita eso es lo más importante en nuestra nueva etapa que estamos haciendo ya bien ahora sí vamos a otro tema importante vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escuchemos por favor Gracias por ver el video Así puedes viajar virtualmente a cualquier país del mundo Entonces, ¿quién puede sacarle partido a una VPN? Si te preocupa la privacidad en Internet, una VPN garantiza que tu identidad e información privada no queden expuestas cuando navegas por la red Si tu máxima prioridad es la seguridad digital, una VPN ofrece una excelente capa de protección adicional que se encarga de cifrar los datos para que nadie pueda ver qué envías o recibes Si, por ejemplo, eres activista de los derechos humanos, una VPN te ayuda a evitar la censura para hablar con el mundo O si te encuentras de vacaciones en otro país, con una VPN podrás disfrutar del ocio de casa en cualquier parte Un consejo Bien hermano, pues eso es lo que te quería comunicar e invitar para que nos unamos todos, conversemos, dialoguemos Hagan todas sus preguntas, hagan sus planteamientos, una lluvia de ideas, un diálogo circular Y lleguemos a un acuerdo, yo no pretendo imponerles nada a nadie Esta es la propuesta que hacemos Estos son los consejos que dan Ustedes son libres de valorar si es valioso, si es importante, si quieren estar ahí o no Y si tienen algo mejor que ofrecer, por favor, discutámoslo, planteémoslo Mejoremos esta propuesta Un fuerte abrazo Hasta la próxima A muerte con la gran transformación del Perú No nos para nadie hermanos Gracias Hasta la próxima 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 Hasta la próxima